Para Parcha del Salón Para Parcha del Salón Mariquito, mariquito, un mariquito, mariquito, mariquito ¿Sabes quién es el mariquito? Dice que nada como un pececito Le gusta que le toquen el culito, no he dicho otra cosa Y nada como una mariposa, que no tiene pipe lo que tiene tu peco Parece una niña, con ese poco de finilla, siempre que toman mis pastillas Eres mariquito, anda que estimulan un poquito, Rafael, saca el dedo de este culito Sacude, Rafa, sacude, 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 Rafa, sacude, 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 Rafa, sacude ¿Qué me vas a hacer? Mariquito, 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 un mariquito, mariquito Hay un mariquito, 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 mariquito A él le gusta que le agarren la payola, cuando él te grita y te dice Como sea, becerrito, Rafaelita, marico ¿Dónde está tu novia que tú dices que no he visto, maldito? Suéltate, Rafaelito Y déjale, piquito, que llegue, mariquito Hay un mariquito, mariquito, mariquito Un mariquito, mariquito, mariquito Hay un mariquito, mariquito, mariquito Un mariquito, mariquito, mariquito Un mariquito, mariquito, mariquito Un mariquito, mariquito, mariquito Hay un mariquito, mariquito, mariquito Un mariquito, mariquito, mariquito J.P. Producciones El Garrata, todavía te debo, la plata del reloj No, son como 170 lit Ja, agárrate, homosexual Redóblame ahí, ja Maldicia de última hora Rafita se graduó solo, señores Pura foto de él en el periódico malvado Ay, ¿se partió? Más famoso que Ricky Martin Cuéntame, ¿qué pasó con tu cara de corcho? Ya toma Renureco Mamá huevo